Hola a todos, hoy les traigo un programa llamado Kuma Flash Chat, bien pues, este programa funciona con chat en Flash 1, 2, 3, pero ha sido preparado intencionalmente, para chat.com, aquí les explico todo lo que hace este programa. El primer menú de actualizar como su nombre lo indica, sirve para actualizar los cambios por defecto del programa, es decir los cambios que se harán en el panel de configuración, el cual explicaré más adelante. Así pues, el sistema en que funciona esto es con la carga de Flash directamente dentro del Control Shockwave Flash, haciendo así la carga del Flash mucho más rápida que desde el navegador, y saltándose el logueo de la página principal. El menú de borrar elimina el Flash cargado dentro del Control Shockwave Flash, y lo intercambia por otro. Quizás algunos no le vean mucho sentido, pero no se sabe cuando se tenga que utilizar. Luego tenemos el menú de avatar personalizado. Bien esta herramienta te permite cambiar tu avatar, sus opciones son, usar avatar Flash, usar avatar imagen, cambio de avatar Flash, contemporizador, y pruebas de avatar. Así pues si le damos al primer menú, usar avatar Flash cargara, el Flash, cuya ruta tengas por defecto guardado en el panel de configuración, en este caso les muestro un Flash de un cubo, el cual, si los usuarios dan clic se reproduce una animación musical, aclaro que estas películas Flash, pueden contener música, películas, descargas, y todo lo que su imaginación pueda desarrollar. Con el segundo menú, avatar imagen, podemos regresar a nuestro anterior avatar de imagen, el cual como les dije ya tenemos la ruta de esta guardado en el panel de configuración. En el segundo tenemos, cambio de avatar Flash, temporizado, si le damos clic nos aparecerá un reglón, donde pegar el enlace, de la película Flash más a la derecha está el tiempo en que estarás dentro de la sala con ese enlace, esto sirve por si deseas hacer una broma con tus amigos, que de tiempo de salirte o regresar con otro avatar. Aclaro que estos enlaces deben acabar con la extensión, punto, s, w, f, u otra extensión de imagen. El tiempo se mira de la siguiente manera, mil es igual a unos segundos, por defecto tiene 20 mil, que equivalen a 20 segundos, luego el botón de probar, el cual reseteará el Flash para introducir nuestro avatar. La última opción de este menú, es, probar avatar, esto sirve exclusivamente para probar avatares, de todo tipo de extensión, aclaro que yo no me hago responsable porque extensión intenten introducir aquí, ni tampoco por los resultados que tenga en contra de sí mismos, aclaro que todos los enlaces de los que hablamos, deben acabar en extensión, no en parámetros, y con extensión me refiero a, jpg, png, div, swf, etc. Espero que esto haya quedado bien aclarado. Bien pues, para que esto funcione pegamos el enlace en este caso otra película Flash, con extensión, swf, y le damos a probar, inmediatamente se nos cargara el Flash nuevamente pero esta vez como podrán ver, tenemos a este perro lamiendo, por cierto este avatar lo podrán ver todos los que usen chat Flash, y si contiene sonido, también lo oirán. Bien, ahora si nos iremos al menú de configuración, bien pues primero que nada tenemos, varias cajas de texto, muchas de ellas contienen al lado, el nombre de la variable a la que pertenecen, empezamos en este caso con el, inigrom, que por defecto trae Nicaragua, bien pues es aquí donde se configurara la sala por defecto del programa, es decir que cada vez que inicies el programa, este entrará automáticamente, a la sala cuyo nombre esté escrito en esta caja, también tenemos una lista de algunas salas para facilitar sobre escribirlas. Solo para los curiosos, el número de abajo de la izquierda no debes tocarlo, pues detalla tu configuración guardada. Tenemos los demás parámetros, iniggender, donde uno, es para hombre, y dos para mujer, puedes modificar este valor para cambiar de género.lugoel, iniguser, para el nick, el inigprofile, para el perfil, y el inigskin, para el tema del flash, en este caso es black, el tema que le da ese color oscuro. Más abajo tenemos el inigloading, BK, este parámetro sirve para cambiar la imagen de carga del flash, es decir cuando inicia el programa cambia la imagen que aparece arriba de la barra de progreso. No olviden que debe acabar en extensión de imagen. Debajo de este, está el inigavatar, que por defecto trae la imagen del logo de Kuma, y debajo de este están dos reglones más, estas son para el avatar imagen y el avatar flash, que se han de usar cuando damos clic en el menú de avatar personalizado. Yo tengo un link aquí, pero ustedes tendrán que buscarse, o hacerse una en el caso del flash. Debajo en el campo rojo, tenemos el link del flash del servidor, y el puerto, esto sirve para conectarse a otros servidores flash. El botón de guardar cambios guardará tu configuración para cuando vuelvas a ejecutar tu programa. ¡Suscríbete al canal!